De acá para atrás, ¿quiénes son más piratas? ¿Los hombres o las mujeres? Yo pienso que... ¡Los hombres! Por eso es que viste la canción. Ahí van a hablar ustedes, quedamos en eso. Puede que hoy que esté repartido. Hoy creo que hay menos piratería porque hay más consenso en las parejas. También creo que había mucho más boqueo del varón, de ser pirata. ¿Entre qué? Entre varones. Había una cosa más de... Eso espero, creo que se ha modificado un poco. Entonces también es como más visto y tal vez el pirataje femenino más oculto. Me gusta la palabra pirataje. Hay otra percepción de que una mujer tenga distintos amantes o amores o lo que sea, a que un varón lo tenga, ¿no? Es como que parecería que el varón que tiene varias conquistas es un capo y la mujer no. No, pero para mí, la conquista es ser dandy. El pirata es ir concreto. Bueno, bueno, la conquista me refería a eso, a engañar. Entonces creo que también había más, como el hombre hablaba más de eso, con más libre albedrío. Liviandad. Sí, más liviandad. Me parece que a los tipos se nos toleró mucho más. Eso quería decir. Un montón de cosas también en ese mundo. Claro. Cosas que a una mujer no se le permitían o se la condenaba abiertamente a un hombre. Bueno, son cosas de hombres. Los hombres son así. ¿Nunca escucharon ese tipo de comentario? Totalmente, es terrible. Yo creo que va retrocediendo esa cosa retrógrada. Y también las parejas han cambiado mucho el vínculo amoroso, afectivo y demás. También que el hombre antes se quedaba mucho más, salía mucho más y la mujer se quedaba mucho más en la casa. También, por supuesto. La posibilidad de cremín. Sí, la posibilidad era menor. Claro, también. Había una sociabilidad mucho menor de la mujer, de la madre, ponele, por decirlo. Y también creo que la pregunta sería, ¿por qué llamarías pirata a alguien hoy? Porque por ahí antes, antes era como que llamabas pirata a alguien y hoy tal vez las parejas son más abiertas, tal vez está permitido. No es mi caso, pero está permitido. Y haz que así con la mano, con unas uñas así. Escuchame físico. Esto que voy a decir, a vos no te incluyo. Seguir con la física, pero los hay. Escuchame físico. Tal vez estar con otras u otros, hoy está permitido y no sos un pirata por eso. En la canción también habla de, me robaste, el pirata robaba en aquel momento, ¿no? Me robaste el alma y el corazón, más que nada por eso. Claro, perfecto. Nos queda claro la canción. Perdóname, a vos, Simén, ¿no? Yo no hablé, ¿viste? Te veo así, diciendo, ah, muy bien, muy mal, muy bien, pero no te hemos escuchado. No, también adhiero a lo que dijo Felipe, que me pareció bien, que tiene que ver con que el hombre en general tenía esa cosa de, ah, la conquista. Estaba bien, o sea, bien visto entre hombres y entre mujeres, como que siempre fue mal visto una mujer que está con muchos hombres. Y por suerte eso va cambiando el rol de la mujer, ¿no? Y cómo se vive la mujer y cómo la mujer vive su sexualidad, que me parece genial. Eso es lo que pienso de la piratería. No, así le he dicho. Esta es mi opinión. Porque queríamos traer el anillo. Y sí, era, ¿eh? Está bueno. Queríamos traer el anillo. Son otras géneros.